Atención, Gabriela, y dice, 3, 2, 1, ¡dámonos de retorno! ¡Eso! ¡Bien hecho! ¡Aquí viene el guardia! ¡Aquí viene el guardia! ¡Vamos a ver! ¿Qué pasó? ¡Sí puede! ¡El guardia sí puede brincar! Sí, sí, perdóname, pero ese obstáculo lo puedes librar tranquilamente, guardia. ¡No me impulsó! Sí puedes, sí puedes, tú solito te lastimaste, puedes dar un salto. A ver, dígame cómo lo tengo que hacer, señor. A ver, dígame cómo lo tengo que hacer. Jerry, sáltale, por favor, para que se dé cuenta cómo puede ser. ¡Viene Jerry, entonces! ¡3, 2, 1, ¡dámonos de retorno! ¡Jerry, de regreso del camarógrafo! ¡Viene eso! ¡Aquí está George! ¡Viene George! ¡Eso! ¡Viene el árabe! ¡Y dice! ¡Ahora! ¡A los Ramos! ¡Vale! ¡Areli, venga, Areli! ¡Vamos a hacerlo! ¡Aaah! ¡Es ella! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Por qué? ¿Por qué lo pensaste? ¡Ahora, otra oportunidad, por favor! ¡Otro chance! ¡Otro chance para Areli! ¡Sales! ¡Tú puedes, Areli! ¡Venga, de ahí! ¡3, 2, 1, ¡ahora! ¡Eso! ¡Viene la Coy! ¡Viene la Coy! ¡3, 2, 1! ¡Tomando mucho impulso! ¡Eso! ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien, chicos!